Hola que tal gente de youtube y les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las soluciones del señor Danny Inks que sale el día de hoy Moments gente, segundo jugador Moments que sale junto con Grealish de la Premier League en estos Tots Ultimates Y pues bueno, aquí vamos a decir este Inks que tiene buenas stats, 4-4, le doy un ataque lo cual me gusta Los stats son bastante buenos, o sea, tiro brutal, pase bueno, o sea, terrible efecto y un poco de pase largo Pero está bien por un delantero, no le pedimos mucho pase largo al delantero Ritmo muy bueno, equilibrado, muy buen regate, tal es por ahí la compostura pero está bien Luego, o sea, en las stats están muy buenas, yo le pondría estilo de química motor para que el dribble aún le quede aún más brutal No tiene rasgo, lo cual es malo, bueno, tiene propensas lesiones y regatador violos que regatador violos solo es inteligencia artificial de CPU Y propensas lesiones no sirve de nada, al contrario O sea, yo le pondría motor para que le suba la compostura y la agilidad aún más porque el físico de este jugador in-game es físico tosco ¿Qué jugadores? Yo recomendaría por su monedas Premier, está la cassette que vale 280.000, o sea, 40.000 monedas más pero tiene 5 de pie débil Que este año 5 de pie débil es brutal en la delantera, 4 de skills Aparte tiene tiro con el pixel y con el estilo que son dos rados para mí muy importantes 5R menos, tiene un tiro bastante similar Pasa peor pero pues el pase que tiene peor es el efecto y el pase largo que de todas maneras Inks no lo tiene tan brutal Regate muy bueno, a esta carta le pondré también tal vez halcón o también motor para subirle el ritmo y el regate Luego ingleses solo encontré a Greenwood que vale como 270.000 Pero este Greenwood si yo me quedaría con Inks, aunque lo bueno de este Greenwood es que tiene 5 de pie débil Pero igual yo me quedaría con Inks porque yo no puedo ser jugador con 3 de skills o me cuesta mucho trabajo Entonces ahí si tal vez escogía Inks Y Atal, 5 de skills, 4 de pie débil, es una carta que está ahorita muy barata por 200.000 monedas Y yo la recomiendo gente para que la usen en vez de Inks porque es más brutal, está súper chetado O sea, ritmo brutal, buen tiro en game, pase muy bueno A esta carta le pones un Marksman o Rematador o esa y te queda una carta bestial Lo que pasa con Inks es que yo veo que es una carta que cuesta muchas monedas para lo que es realmente 240.000 monedas Me parece exagerar el precio, pero bueno gente, vamos a la solución Bueno gente, aquí estamos con la solución gente Son dos plantillas, los sobres pues son sobres... Meh, meh Pero bueno gente, vamos a empezar con la primera En la primera plantilla vale, el jugador total vale 240.000 ambas consolas Esta plantilla vale 68.000 en Xbox, 74.000 en Play Aquí podrían poner en vez de donar a cualquier jugador de 1085 que ustedes tengan en el club Y poco más se puede mover de la plantilla Aquí cualquier jugador de 1086 o más de la Premier Y es todo gente, es prácticamente todo lo que se puede mover Aquí se pueden ahorrar dos cartas, igual esta plantilla no es muy cara, es barata Así que ya con estas dos cartas se ahorran como más o menos unas 20.000 monedas Les sale por unas 50.000 la plantilla, no está mal, está barata esta plantilla Así que vamos a la segunda plantilla gente Decir que ninguna de las dos se va a ocupar cambios de posición en el TAT Esta plantilla, la segunda es la que se me hace una pues exageración Y que por eso, por esta plantilla no vale la pena el jugador O sea, una plantilla de 88 por un Danny Inks Moments O sea, es una exageración gente Vean los juegos que tenemos que entregar Aquí pueden colocar cualquier medio achetecido que tenga en el club Y aquí cualquier delantero francés o español No, francés tiene que ser De más de 93 de media O sea, luego aquí pues obla No se puede cambiar porque como tienen 10 de química O sea, es una plantilla exageradamente cara gente Por eso esta plantilla yo no la recomiendo Pero pues si ustedes lo quieren hacer, aquí está la plantilla gente Pues bueno, dejen su like Comenten y suscribanse para si están viendo más videos Gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch que también está en mi descripción gente Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!